Es la hora del recreo en la Escuela Erich Kessner de Hamburgo. Una escuela en principio normal, aunque con algo diferente. Niños con y sin discapacidad aprenden aquí juntos. A primera vista, no es fácil saber quién está más o menos avanzado. ¿Qué es especial aquí? Nuestra escuela es especial porque estamos abiertos a la diversidad. Y nuestro alumnado dice mucho de esta escuela. Aquí están dando ahora ciencias sociales. Hace unos años a Lucas le diagnosticaron dificultades de aprendizaje, pero asiste a la misma clase que sus compañeros. Una profesora y una pedagoga social trabajan conjuntamente en la clase. Y además, Lucas tiene su propia persona de apoyo escolar. Le ayudo a situarse, a orientarse un poco y saber qué tarea está haciendo. En los últimos años no me fue precisamente bien. Pero Lucas va ya por buen camino. Los niños trabajan en grupos pequeños y apenas existe la enseñanza frontal. Cada niño tiene su plan de estudios individual, un reto para los maestros. Aún hay carencias, especialmente en cuanto a la inclusión. Deberíamos tener una preparación más específica para no llegar aquí sin ninguna experiencia, como me pasó a mí. Max, también con dificultades de aprendizaje, iba antes a una escuela normal. Al principio no se dieron cuenta de que tenía necesidades especiales. Y cuando comenzó la escuela, fue un sufrimiento para la familia. Max estaba cada vez más triste. Siempre tenía dolor de cabeza y de barriga. Volvía de la escuela y decía que era tonto, no se valoraba a sí mismo. Sus padres lo inscribieron en Fiatela, una escuela de educación especial. Aquí Max estudia solo con niños que, como él, tienen dificultades de aprendizaje. ¿Qué número viene después del 89? ¿90? Correcto. Su madre dice que esta escuela les ofrece un espacio protegido. En esta escuela no marginan a Max. Aquí aprendió lo que significa aprender con otros niños, a su propio ritmo. Tiene la satisfacción de lograr éxitos y no se le mide por sus fallos. Aquí puede ser él mismo. Pero al igual que otros centros de educación especial, Fiatela tendrá que cerrar el próximo curso escolar por falta de alumnos. Al contrario que en el caso de Max, cada vez más padres creen que sus hijos pueden progresar mejor en escuelas de educación regular. A la delegada del gobierno alemán para la discapacidad, invidente de nacimiento, le parece bien que desaparezcan las escuelas de educación especial en Alemania. La educación es la base para llegar un día a una sociedad inclusiva, porque así no surgen reservas ni prejuicios. Así está claro para todos ese principio, que vivimos en una sociedad donde las personas con y sin discapacidad trabajan juntas en todo. En la escuela Erich Kessner, esta es evidentemente la realidad. Por supuesto que aprender juntos no siempre es fácil, pero en general todos los alumnos lo apoyan. Me parece bien que seamos una escuela diferente. Trabajamos junto con otros que no son tan buenos en los estudios y los podemos ayudar. Esto nos hace sentir bien. ¿Y no te molesta nada? Sí, cuando los otros hablan muy alto y no puedes concentrarte. Pese a ello, aquí nadie teme aprender menos por la inclusión. En cada clase hay al menos dos pedagogos que se adecúan a las necesidades de cada alumno. Aquí se favorece el desarrollo individual. El niño que necesita más materia de aprendizaje tiene un plan de estudios diferente del que necesita un ritmo más lento. Y creo que con este concepto la escuela logra abarcar a todo el espectro de alumnos. Gracias a su ejemplar sistema de inclusión, la escuela Erich Kessner ganó varios premios. Pero su director opina que en Alemania aún queda mucho por hacer. Hay que cambiar todos los aspectos de la escuela. La formación del profesorado, la actitud. Y necesitamos muchos más recursos. No serviría solo con trasvasar los recursos actuales de la educación especial. A nivel político, esto todavía no se ha comprendido de verdad. La mayoría de las escuelas alemanas no cumplen aún los requisitos necesarios para una inclusión exitosa. La escuela Erich Kessner, con su espíritu de compromiso, está muy por delante de la media.